Chicos, bienvenidos a Minecraft, el día de hoy lamentablemente no estoy solo Se me infiltró en la llamada de entreno y había un huipombe esperando Digo, 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 un compañero Una mierda, un huevo Gracias, siempre es un placer grabar contigo Chicos, invitación cálida, tiene cálida recibimiento en mi canal Así se da ganas, chicos O de hecho, ¿sabes qué cosa quiero hacer? Quiero invitar a un suscriptor a grabar Y si me gana, le compro cuenta de Minecraft, huevón Serio, qué generoso, huevón Generoso no, porque ni cagando, me gana ¿Cuántas tú? ¿Cuántas me costó? Copite, copite, copite No sé qué hacer, huevón Copite, huevón Vamos al piso, pon todo lo de cobblestone ¿Qué haces, huevón? Copite, huevón, copite, no Al piso Ojalá que Ojalá que no se elimine No, sí, todavía no eliminaron, huevón, encima ¿Cuántos porcentajes hiciste, huevón? ¿Cero? 32, 32 Como que cero, huevón ¿Aa no te eliminaron? ¿What the fuck? ¿Qué? me hace mas estupido todavia oh pero what? ah que estupendo a la cagón esta mas sobre todo esta mas diciendo que puso huevas unos momentos despues ah por que me sobran dos? lo ha hecho mal esta un bloque de la puta ya te pagues amigo es tremendo estupido de ahí donde estas construyendo chico ya mori no 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 que verbenza ah que cagado esta peor que tu creo no y viste cuantos presentes 38 ah si 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 damari chicos esta partida no existio no hay no existe nada no hay chicos no existe esta partida si que pierdo no existe no paso ilusiones solamente fue ilusion si no me acuerdo no paso chicos mi cancion porque si no me acuerdo que perdí no paso es tremendo viejito que da el saver no se acuerda de nada realmente cuando pierdo me da el saver yo pienso que paso? por eso cuando yo hiciera primera partida era era real weon no me acordaba de nada la gente riéndose yo con problemas y ustedes riéndose chicos cadena de duracion en el chat oye que es esto? rojo naranjado mario verde azul rojo naranjado mario verde rojo naranjado mario verde rojo ah no todavia no mira soy tan popular chicos que pusieron mi cara en el mapa mira donde estas tu? en la pared mira mi cara que chevere chicos es un honor es un honor que mindflex haya decidido poner mi cara jajaja ya vi a ver 1,2,3 esta escuchando tu huevada no? repete repete que no encuentro mi anécdota weon mi historia y tambien para ti solo y encima de ti asi es chicos quiera de cuervos y te picaran los ojos no comparas? algo asi chicos quiera de cuervos y despues va a tener que usar lentes y denos aqui chicos a ver no me sale esta mal esta huevada a ver 1,2,3,3,3,4,5,6,7,8,9 PERFECT chicos ahora peón te monta Duxo no lo veo weon que hace weon? no se que hice men no 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 ah le hice weon pero no ves que los blanquitos por algo ponen el piso blanco yo creo que he hecho peor que yo esta bien chicos merecido por tarao chicos estaba jugando minecraft y me quede asi ira se hacen mi miniatura chicos porque despues hago miniatura me demoro una ola por la hueva no entra nadie pero despues pongo miniatura pendeja y entran asi que normalmente los amigos cuando pierden dicen tranquilo los errores comete cualquiera en la siguiente lo haras bien no te desmoralices pero tu por que me dices asi? esta bien como parado que tenis chicos lo siento lamentablemente a veces me dejo llevar no quise decirte parado lamentablemente quise decirte desheredado de mierda me dejo llevar por las emociones me dejo llevar por las emociones y le digo cosas muy bonitas muy halagadoras para el con respeto a todos una disculpa a todos los tarados mentira despues la gente se pregunta por que ariel lo grabas despues por que grabamos solo que pasa con la llama? para que no se juntan? ahi esta pero te repuesto chicos esta cagado nos juntamos desde aca y suelta cada segundo ay weon por que te tengo hecho un net? que verga chico ataque reflejalo que raro que tu no hayas hecho uno tu que raro weon que raro un sadman chicos la madre este soy yo cuando me dejas tu like si respiras yo edito por la wea para que me dejes like si respiras a ver 1,2,3 no este no va este va aqui vamos a ver ahi esta y ahora solamente relleno asi era su cara o si? esta bien quien va a decir tu? el que gano? o yo que este ganando? digo que perdió o yo que este ganando? mas niñito me acuerdo que cuando era niño me piconeaba rilo no yo por tierra yo empece a ser este toxico desde los 20 creo desde los 21 antes no era antes perdia me daba igual weon seria? no se porque ser toxico 1,2,3 1,2 que raro chicos lamentablemente me volvi toxico persona toxica por eso yo de la red de bebe estoy cagando a todas las comunidades si van la de maine hasta me metia a tiktok te que cago a la comunidade te que insulto a todos a los que dan cringe puta madre weon cringe a ver asmare chicos gaviota hice la gaviota le avisa van le avisa a ver quien mas hace gatilol me vale verga uy hay una chica allá uy 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 amiga amiga asmare amiga que buen cubo jiji tomele tomele chicas mas deselo amore no no chicos este no fui yo chicos me hackearon me hackearon no me acuerdo no paso eso chicos no me acuerdo asi que no paso encima lo votaron gatilol matarao no dice gatilol fuee fuera mierda dios soy al amigo tampoco te pase vamos a ver un chupetingo oh chupetrujillo te gusta te gusta comer chupetingo o no no a mi me gusta no quiero responder tu pregunta me incomoda me siento a me siento atentado con tu pregunta te gusta ah te gusta de chupetino entiendo entiendo cae quien con lo suyo cae quien con lo suyo chico ataqueme ataca verbalmente el señor duxu yo en ningún momento he faltado he osado faltarle el respeto a su persona yo no se porque eso es este aquí aquí sabes que vendria perfecto una mini recopilacion asi instantanea de cuantas veces mas ha insultado de lo que vamos del video vendria perfecto perfecto verdad chicos no porque me da paja de editar quien no lo hizo oye al final quedamos la chica y yo weon a ver si le ganas mira déjate ganar para conquistarla ah enserio pero mejor que se lo gane ipe asi va a querer ganar weon asi cual adduce un alien chicos a ver tenemos 3 de altura a partir del tercero tenemos paum 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 ahora te responde no ya papi si te ganas te muestro el mio no era hombre no suele pasar chicos suele pasar que miedo chicos a ver uy no 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 bueno aquí abajo es mas fácil que donde esta ahi ahora estas las esquinas ella lo hizo o todavia no ehh no se no puta me hace tremendo estupido que no ha hecho nada uuuh tamare minete estará guardado no hizo nada chicos gane eh se llego al final no se llego al final si no no hizo nada nomas que acabo chicos esto si lo veran porque gane no esto si te acuerdas esto si no te olvides se me hace un un recuerdo una memoria Hace rato que no disfrutaba mis vueltas Hace años que no se veía dando vueltas Amigos, no me acordaba Entré a la tienda Abajo en la derecha en apoyo a un creador Pones Dari, 28 Le das aceptar y listo Me podrás ayudar a comprar más camote Para que mi cabellera brille ¿Tú sabes cómo se hizo famoso Ed Sheganbe, no? No, no conocí Por ahí me dijeron que por una mención Claro, sin querer fue Porque una vez estaba yo comprando en el chino En el supermercado Haciendo una historia Y después dije También quiero comprar para hacer hamburguesa Queso o el cheddar Y sin querer dije el cheddar ¿Para qué, weón? Mira, me hubiese dicho desde el comienzo Que estaba grabando como un payaso Me hubiese dicho desde el comienzo No, me hubiese dicho desde el comienzo Ya yo no grababa, no aceptaba No aceptaba Ese es mi problema con los payasos O sea, nada Chicos, hay que aceptarse uno mismo Chicos, no como Duxo Ah, estoy le hicieron perfecto, weón A la miércoles Sí, weón Te quedaba fácil ¿Qué me va a hacer esto mal? Ya, tiene problemas Si lo hace mal No sé, weón Es que tú con tu alegría Te voy a decir Chira, weón No sé, me das que dudar a veces Está bien, chicos Así se hizo lamentablemente famoso Por un error mío Quería que aproveche Ojalá que le vaya bien Ojalá, ojalá Sí, que aproveche también su suerte Ojalá tenga suerte Sí Oh, te hice perfecto No, que me equivoqué No, que me equivoqué No, que me equivoqué Ah, la fe La cagué, chicos Van a votar Increíblemente Duxo lo hizo antes que yo Ahora me voy a cortar un testículo Ah, no, aquí Este también no lo dice tampoco Uy, votaron a Australian de nuevo No, mira Votaron a otro No, a América No, eh ¿América? No, hay Australian y American Yoshi, what the fuck? ¿Ahí sí, no? ¿Qué haría? Ah, ¿qué es esto? A ver, mira lo que te gusta, van Perrito caliente Lo que te gusta Meterte en la garganta Chicos, esto de aquí Mi comida favorita A ver Mi comida favorita Pues no lo como es A ver, entiendo Porque tu falta de respeto Hacia mi persona No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me da ganas de Tratarte así La verdad Rare Chicos Es tú que me tratas Con tanto cariño Respetos Guardan respetos Mírate a través Te gané, goón ¿Dónde era? Ahí, 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 le dice Uy, uy, la X Oh, la X de Duxo, goón ¿Ves? Su madre Pucha, madre Duxo llegó lejos, chicos Tanto que le pusieron una X Para que ya no entre al server Ya Aquí no, dice Aquí no A ver, esto es fácil, chicos Esto, hasta Duxo lo hace perfecto Hasta él, ah Ese es de mucho decir Mira, pero le dice Atáquese perfecto Bueno, fuera de broma Atáquese perfecto Es que viniendo de ti Me sorprende Taba que se guardean Hace rato Espere Ah, no, me ganó Me ganó Un 1-8 Mira, piper A ver, lo voy a insultar Como debe ser Ese es un verdadero hombre 1-8, ¿qué te crees? Ya ponte niñito Está bien Tengo que insultar Terrible insulto En 1-8 Yo soy mejor Te voy a poner Más rata Estoy viendo a rata Aprovecha Hace años Que no cambias tu foto De tu canal Ponte una rata De hecho En 1 Que su mamá Tiene pipilín Es lo último Es lo último en bromas Más insulto de niñito De kinder Ahí te habla español Y te reporta Bueno No A ver chicos Este está fácil Aunque nunca lo he hecho antes Pero yo confío en mi cerebro Porque por suerte puedo Yo sí puedo Llegué hasta la repartición Yo sí llegué A la repartición Hice mi cola Qué suerte La que tienen algunos A ver Ahí No, perrito Sale Y tarde A ver Ahí 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 Y ahora Ahí Ahí Per Primero o no Claro Per No como el otro Uy, hicimos al mismo tiempo yo Y homeless Mira Homeless te gané ¿Por qué se lo deseo? Uy, no Me faltó Ay, qué estúpido Me faltó una cosa Una valla ¿Dónde vas, weón? ¿Cuál es esto? ¿Este? ¿Está bien el tuyo? Sí Ah, ya lo vi Que te faltan Ah, igual no te votan Le votaron a Gatilol Que me parece tremendo estúpido ¿Por qué, weón? Ah, no, no Está bien Lo hizo mal Oh, me habla español La puta madre Gatilol Ah, pero menos No, que a él no insulte ¿Qué es eso, weón? A uno, dos Qué miedo, weón Es... A ver, a ver, chicos Pam Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Aquí Rellenar solamente, chicos Ahí le damos Escalera, escalera, escalera Escalera, escalera Esto lo quitamos aquí Y ahora esto Como verga era No, webo No recuerdo cómo era esto Yo tampoco No, hombre ¿No eran puras escaleras, weón? No, son este Es un bloque entero Después Puta, no sé cómo hacer esto, weón Puta, hay gente que ya lo he hecho perfecto Qué verga, weón Nada, decís más alta ¡No! Chico, ya perdí, weón Creo que he puesto mal los aliados Ya perdí yo, weón No, ya puse bien los aliados Pero ya perdí esto, ya creo 95% What the fuck 33, nada, ya voy a eliminar, weón ¿Cómo es 33, weón? ¿Está cagado? Está mal Está mal Se salían encima, weón Te puse bien, dice Te puse bien, me puse bien Chicos Por fin, fe Ahora sí ya me divierto 1, 2, 3, 4, 1 Me he apestado en cabeza que era fácil, weón Es de bien facilito 2x2, 1x3, 1x3, 1x3 A ver, 3 A ver... Te voy a cerrar, eh Chicos, no... En realidad no me acuerdo cómo era, weón Que verifico No, está mala Están pegados Aunque no, creo que esto está bien Porque eran pegados, creo Sí, sí, está bien, está bien Mamá asustarte No, pero así no, weón Ya la cagaste El bloque El esto de amar징al Va pegado a la derecha, weón Ah, ya pensé que había hecho mal el amarillo chicos lo hice solo a este penejo lo hizo mal chicos me voy a concentrar fuera perdedor sale yo no soy tóxico a ver 1, 2, 3, 4 vallitas pero primero lo vamos a poner creo yo 1, 2, 3 1, 2 3 y para acá ahora así 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 metemos por aquí nos sobra uno por aquí vale las vallas si no me equivoco eran aquí sumare es tiempo record tamaren one es tu revancha van en one en one no será el reencarnación uy es que yo yo contra él uy que miedo ese siempre me está ganando en todos los perfects ya es tu revancha van tiene que ser tu revancha no huevo no quiero no estoy preparado la historia de vianitos se repetiría van no huevo no 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 sería de los vianitos chicos no estoy preparado uno, dos, tres lo logrará y ya la cago no no huevo nervioso ve una, dos ya lo hizo huevón ¿qué? ya lo hizo no mames huevón enfermo de MRD no huevón ya está fácil está fácil la nueva vez tres, cuatro, cinco una H nomás no 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 hay un ojo el ojo el otro lado chicos le gané te habrá petarado ahora pe imbécil no construí nada ¿por qué? ¿o qué fue en one? ah que te paralice se dejó del miedo ah pero con vianitos dice que a ti ah es un grito 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 te paralice del miedo chicos también antes de meter usé mi poder especial paralización mira pero se fue incluso claro pues mi acción va a salir a llorar a su casita mientras yo roto ah no pues tú ganaste aparte de mí no le ganaste al lenguante sí te gané gané todo chicos gané chicos ya me voy ya espero mucho que les haya gustado el video en el que yo gané todas espero que hayan disfrutado ya se den like toda esta huevada y hablamos baila chau 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 chau